¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Yo les traigo un nuevo gameplay de Aragami. Y bueno, a lo que vinimos. Uf, chicos, no saben lo que he pasado para grabar este gameplay. Espero que... ¡Oh! Espero que esta vez sí se grabe bien, porque he estado alrededor de media hora. No les miento. Un poco más, incluso. Tratando de grabar este capítulo. Que se me ha bugueado. ¡Muere! ¡Uy! ¡Uy! Se me ha bugueado, no saben. Cuando salté... A ver cómo le hacemos. Esperen, esperen, esperen. ¿Llegamos ahí? No, 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 no. ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Vamos por acá. Se me ha bugueado aquí abajo, primero. No me digas que se me ha vuelto a buguear. De verdad, pero si esto estaba... ¡No! No digas que se me ha vuelto a buguear. A ver, veamos. Esperemos que no. Supuestamente tendría que romper ahí. Otra... Otra... Pero que... Subamos por acá. Otra de esas barreras de luz. Pero no he roto nada. Supuestamente acá es el... ¿Qué no? A ver... ¿Hola? ¿Ya está? No, se ha bugueado otra vez. No la creo. Se me ha bugueado otra vez. No, no, no. Parece que ya está bien. ¿Será necesario matar a este señor de acá? No sé, pero ya lo matamos. Y lo desaparecemos. ¡Ay, no! Está en la luz. Ahí es donde tenemos que ir. Barrera de luz. Allá. Pues nos vamos por aquí. Y bueno, tenemos que subir por acá. Más bien. Todo a salvo. Perfecto. Nos venimos por acá. Uf, pensé que se me había bugueado otra vez. Por fin. De verdad, he estado media hora... Eh... Tratando de pasar esto. Dos veces se me ha bugueado. No podía pasar... Ni llorando. Pero bueno, ya estamos aquí. Y lo importante es que vamos a pasar este capítulo. Muy bien. Vamos. Y eso es... Eso es... Un hueso. Lo han puesto sobre el tori del lago. Muy bien. ¿Saben? Esta Yamiko está muy simpática a todo lo que quieras. Pero... Me causa una hora así de... No sé. Una hora de desconfianza, ¿saben? No termino de confiar en ella. Como que no le creo que sea la buena de la historia. Pero bueno. Más adelante eso ya... Ya lo veremos. Mencionan el destino, ¿ve? O sea, yo que estoy aquí... ¿La salvo y me muero? Ya pensaré en algo. Muy bien. Otra cosa que... He estado pensando... Estos últimos días... Es que nuestro personaje se parece mucho a... A Moonra. El inmortal. De los Thundercats. Saltamos. Uy. Mucha luz, mucha luz. Ya rompimos la barrera. No, 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 no. Pero estos tipos siguen acá. ¿Y cómo le hago para pasar? Sin que ese tipo de ya me vea. No. Está muy arriesgado. Tenemos que bajar. Tenemos que bajar. Sí o sí tenemos que bajar. ¿Será que no nos ve? Uf, perfecto. Muy bien. Ahora tenemos que ir. No, no estamos. Nos vamos para allá. No creo que este nos vea. Vamos a evitar muertes innecesarias. Pero de lo que sí estoy seguro... Es que a los arqueros... No hay que dejarlos... Mira, 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 mira. Mira, mira. Pero míralo. ¿Y cómo subimos acá? Bueno. Se arqueros lo dejamos con vida. Se salvó. Muy bien, saltamos Ah, ya está Uff, ¿cómo llegamos ahí? Vamos por acá No queremos ningún inconveniente Por acá no podemos pasar Nos arriesgamos ¿Será que alguien lo ve? Lo matamos Y lo desaparecemos Muy bien, pues, ya está Espero que el de allá no nos vea Lo que me parece gracioso es que yo estoy aquí rompiendo todas sus barreras Y a nadie se le ocurre sospechar siquiera ¿Vale alguien acá? ¿Y esto qué era? ¿No era nada? Pues nos vamos 52 metros, allá adelante No me gusta esto Nos vamos por acá Este yo creo que si lo matamos No pasa nada Que venga, que se acerque un poco más Y lo finiquitamos ¡Muere! Y Hacemos desaparecer cualquier evidencia Muy bien Ya estamos por acá Uff, uff, uff 14 metros Estamos a 14 metros No vas a llamar No vas a llamar Llamar No vas a tocar la alma La alma La alma Ya estoy hablando como lleno Muy bien Creo que esto ya está todo Perfecto Y Hacemos desaparecer esto Y ahora Tenemos que ir Llega a la siguiente zona Y Señor ¿Por dónde es que llegamos a la siguiente zona? ¿Alguien me puede explicar por dónde llegamos a la siguiente zona? Bueno Yo asumo que por acá Ya que nadie me dice nada Pero nos recargamos un poquito aquí Y Y saltamos Perfecto Oh, muy bien Y bueno Pues subimos ¿Dónde tenemos que ir? Aquí hay un portón gigantesco Tenemos que entrar Pues por acá No se puede Olvídense Y eso Bueno Espero que no nos vea Suficiente Está muerto Gracias Yo asumo que hay que seguir este camino recto Ya hicimos desaparecer Las evidencias Y Hay que desaparecer No Arquero desgraciado Me he descuidado Pues muy bien Más que bien No estamos lejos Uff Me quedé sin habilidades Muy bien Nos recargamos Matamos a este Y nos vamos directito A matar Al arquero Que es El que nos tiene aquí En jaque Muy bien Muy bien ¿Por dónde nos vamos? Vamos rápido Muere 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 Y desaparece Perfecto Ahora ya podemos matar Con más tranquilidad A este señor Que está aquí arriba Y tú también Hazme el favor Y te mueres Muy bien Yo creo que con esto Ya está limpia la zona Curoso O sea que Tenemos que dar la vuelta Perfecto Soltamos Soltamos Saltamos Y seguimos saltando Acá arriba No creo que tengamos Que subir Es más No creo que siquiera Podamos subir Será necesario Voy a matar A estos Pues lo matamos Y cuando este Este aquí Lo matamos El arquero No No alcanza Muy bien Está más que perfecto Esta habilidad De Desvanecer el cadáver Es Una de las mejores Sinceramente Así evitas Así evitas que te Descubran Y donde está El puñetero Arquero ¿Eh? El arquero El arquero ¿No había un arquero? Y bueno Aquí está Haceme el favor ¿Quién estaba arriba? Y bueno Ya Como sea Hablando de habilidades Este también Parece interesante Este Sí Este Resolver Estaciones Maté impulsado Círculo Para abrir La rueda De poderes Y equípate Con una técnica Sombra Ah Muy bien Cague Y esto Ah Pergamino Pergamino Pues no lo llevamos Tenemos dos puntos De habilidad Disponibles Eh ¿Y que caemos Sin más? Bueno Y ahora ¿Dónde tenemos Que ir? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien Por acá? No Nos van a ver Hay un tipo acá No Son dos tipos Y pues lo que vamos a hacer es Llamarlos Llamarlos Sin más Y te matamos A ti Mientras Nosotros Están viendo Qué es lo que pasa Perfecto Y ¿Y dónde Es Que tenemos Que ir Abajo ¿Y cómo Vamos a ir Abajo? Yo ya no entiendo Nada De verdad Yo no entiendo Yo no entiendo Qué tenemos Que hacer Curoso Nos dice Que desactimos La barrera La barrera Está a 11 metros Por acá Ah Muy bien ¿O no? No ¿Pero qué es esto? Ya me cago Vamos a matar Este Y a este No lo podemos Desaparecer Ah Por acá Abajo Muy bien ¿Tú vienes O no vienes? Muere Ah Por allá Miren que No los tenían Bien escondidos ¿Por qué hay acá? Primero que nada O sea Tanto misterio Y no hay nada No podemos romper Nada acá No, no podemos Bueno pues chicos Yo creo que este Es un aviso De que hay lugares así Asuma Pero no puede ser Otra cosa Y que este No piensa Darse la vuelta ¿Habrá algo bueno Por allá Para tratar de matar A esos tipos Pues No, no No, no No importa No lo vamos a averiguar Vámonos de aquí ¿Eh? Pero si ya rompimos La barrera No pues Creo que si Hay que matarlos Debe haber algo más ahí Pues vamos a matar A todos Ya que nos obligan No es que yo quiera Matar a gente No es que lo disfrute Ni nada por el estilo O sea ¿No? Clavar un cuchillo Uy 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 Y ver Cómo se escapa la vida De entre mis manos No, no es tampoco Que sea divertido Bueno Pues veamos Donde tenemos que ir Pero si me obligan A matarlos Pues voy a tener Que matarlos Aquí está Ahora sí ¿No hay un atajo Por acá? Debe haber un atajo ¿No hay un timbre? ¿Alguien que me abrió La puerta? Pues al parecer no Y nos vamos Y nos vamos Uy Y desaparecemos El cuerpo Nada más Porque Porque me gusta Ver cómo desaparece El cuerpo Aquí no hay nada Vámonos Vámonos ¿Ya se ha abierto? ¿Se ha abierto? Exacto Tenía que estar abierto Muy bien Ahora nos escapamos Por los barquitos Uf 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 Yo asumo Que tenemos que pasar Para acá ¿No? Y de acá Acá Y para acá Arriba Y ya está Y ya está Sí, ya está Solo faltan tres Tres Ah, muy bien Sal de la zona 72 Para allá Pero aquí están Los arqueros Me cagón Estos arqueros Bueno Este lo matamos Y lo desaparecemos Antes de que nos vea Este desgraciado Muy bien Si eres tan amable De venir por acá No, 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 no Eso Perfecto Y Chao Trofeo Temed al Aragami Exactamente Hijo Donde estamos Donde tenemos que ir Yo asumo que tenemos que bajar Muere Yo asumo que nos escuchó Por eso salió corriendo Tres de nosotros Bueno, corriendo No, caminando bastante rápido Muy bien Tenemos que ir para allá Entonces tenemos que bajar A las barcas Y eso Porque está con Pero bueno Soltamos Soltamos Y de aquí Yo asumo que tenemos que ir acá Soltamos Con mucho cuidado Pues saben que nuestro Aragami No sabe nadar Y se nos muere Ahí Pero 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 Ah Hay que recargar Recargamos Y lo hacemos rápido Muy bien Aquí está Yamiko ¿Qué es esto? Con la entrada Y volvieron a la entrada Muy bien Y Por allá Perfecto Perfecto ¿Quién? 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 Me van a matar Me van a matar Me mataron Muy bien chicos Después de Unos 500 intentos Yo creo que ya está Lo que vamos a hacer Es ir corriendo por acá Vamos a matar a este Para que no nos esté Molestando más adelante Luego lo que vamos a hacer Es ir Muy rápido Pero muy rápido No, no, no Exacto Ahora sí Vamos rápido, rápido, rápido Y matamos a este Ya está Y por si acaso Eliminamos Su Su cuerpito Muy bien, muy bien Vamos Yo sé que podemos Yo sé que podemos No, 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 no Listo Muchas gracias Por participar Y ahora sí Nadie más nos ve Y eliminamos a este Ya está Desaparecemos el cuerpo No hay evidencias Y ahora sí Con toda tranquilidad Del mundo Destrozamos esto Ahora por acá No creo que nos pase nada Si matamos a este Pero déjame pasar Hijo mío Yo creo que primero Tenemos que eliminar A este arquero ¿Por qué? Pues porque simplemente Lo quiero eliminar Desaparecemos el cuerpo Muy bien Y seguimos Por acá Matamos a este Perfecto Desaparecemos el cuerpo Y ahora sí Uf El problema de acá Es que hay mucha luz Tenemos que llegar Hasta allá Nos la jugamos No Listo Tenemos que salir de la zona Muy bien Tenemos que salir De la zona Muy bien Yo asumo que tenemos que ir Por acá Me la he jugado Me la he jugado Pero mucho Muy bien Asumo que tenemos que venir Por acá Este no sé Si lo tendremos que matar Pero por si acaso Muere No puedo usar los poderes Yo asumo que lo van a ver Si lo van a ver Así que con mucha paciencia Vamos a esperar Y lo matamos Y espero que este sea Ah Ya hay otro más Nos vamos a adelantar Un poco La verdad es que Este lo va a matar Digo lo va a matar Lo va a ver Ya lo vio Que es otra cosa Muy bien Entonces lo matamos A este también Tenemos que ir Para allá ¿Y cómo pasamos esto? Pues nos vamos a venir Por acá Que más da No creo que sea necesario Matar a estos Vamos por acá Vamos por acá No, pero súbete Hijo mío Muy bien Muy bien Ya estamos cerca Uff Es que esto Esto está No, no, no No me veas No me veas No me veas Bueno Vamos a hacer la Matamos Se lo hacemos rapidito No Ni te acerques Lo bueno es que Ya no dejamos cuerpos No Pues asumo que hay que ir Por acá Todo esto Por acá Pero que es esto Ah, que no se puede subir Chicos Me he perdido No tengo la menor idea De por dónde tenemos que ir Es para allá Pero y es que ¿Cómo voy para allá? Ah, pues hay que subir Qué tonto Pero necesitamos un poco de sombra Carga Perfecto Muy bien Y perfecto Es que llegamos Por fin Chicos Por fin Uff Qué episodio Más largo ¿Qué es lo que acabo de ver? Qué vergüenza Eres tú cazando, ¿verdad? Estuve en el bosque durante años Tuve que apañármelas Para conseguir comida y cobijo La naturaleza es cruel, ¿sabías? Tres años Tres años me cambiaron para siempre Eres más dura de lo que pareces ¿Qué esperabas? ¿Una princesa indefensa en castillo? Si tú lo dices Por cierto ¿No es extraño que todos los talindanes sean Bueno, ¿tuyos? Pues sí Te aseguro que no me... Por eso digo Es que esta chica es demasiado rara No sé Aquí hay gato encerrado No me está gustando esta historia Pero para mí que va a haber sorpresas al final Pero muchas Muchas sorpresas Y bueno Puntuación A Uff Bueno chicos Aquí dejamos el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Que saben cualquier consejo Cualquier duda Déjenlo en comentarios Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Chau!